buenas noches buenas noches saludos 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 desde las instalaciones de la escuela primaria noche viviosa en este último día de agosto 31 de agosto del 2023 así se mira así se ve lo que es en la parte de la escuela primaria ya tiene mucho rato lloviendo y pues el agua continúa así se mira toda esta parte mucha agua y bueno esta es la temporada de lluvias y Gracias.